Juana Catalina Prende la cocina ¿Dónde a trabajar o me voy? La tienda con la vecina ¿De qué me voy, me voy? Ay, qué coqueta es Juanita Ay, qué coqueta es Juanita ¡Va encima! ¡Va encima! Juana Catalina No seas tan coqueta Mira que los celos me hacen perder hasta la chaveta Vente pa' tu casa Prende la cocina Ponte a trabajar o me voy de fiesta con la vecina Ay, qué coqueta es Juanita Ay, qué coqueta es Juanita Prende la cocina Prende la cocina